Hola a todos, yo soy Nona. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Roger Coffee. Y hoy, celebrando un poco San Valentín, que pasó hace ya unos cuantos días, hemos hecho una colaboración con Greenwood. De hecho, este vídeo, si lo estáis viendo cuando lo hemos sacado, lo estáis viendo desde la plataforma de Greenwood. Con lo cual, estamos muy agradecidos, por un lado a Greenwood, por dejarnos colaborar con ellos, y por otro lado a vosotros, por pasaros por esta página y ayudar a los más desfavorecidos. Y vamos a hacer un especial en el que vamos a hablar de las cosas que nos enamoran a nosotros. Por ejemplo, una película que nos enamore. Yo voy a hacer trampa y voy a decir dos. Una que me enamora plenamente porque es muy romántica, es de amor, es París y Étern. Siempre que termino de verla es como, os amo a todos. Y otra también que tengo que meterla sin duda alguna, que no tiene nada que ver con el amor, es Jurassic Park. ¿Por qué? Porque es mi favorita y cada vez que la veo me enamora. A mí la película que más me enamora, sin lugar a dudas, es Caspar Retribución, ¿vale? Una película francesa, sí, de un chico que es capaz, o sea, que le deja a su novia, y entonces el chico descubre que ya no puede dormir. Y hasta el punto de no poder dormir tanto que descubre que puede parar el tiempo. Con la habilidad de no poder dormir y parar el tiempo, encuentra la verdad lo que es lo importante de la vida y lo que es el amor verdadero y diferencia una cosa de otra. Está súper chulo, es muy muy bonita. Por ejemplo, ahora, una canción que no se enamore. Yo tengo que decir una de la banda sonora de la segunda película, de Cómo entrenar a tu dragón. Cuando está estoico y la madre de hijo reconciliándose, que empiezan a cantar y a bailar juntos. Me transmitió muchísimas cosas en el cine y a día de hoy también una canción especial para mí, así que sin duda alguna me enamoré. No, los que me conozcáis un poco sabéis que tengo una debilidad. Yo la sé. Que es Ismael Serrano. Y realmente canciones que me enamoran solo pueden ser de Ismael Serrano. Voy a poner, por ejemplo, Vértigo, pese a que hay muchísimas que me enamoran. Pero realmente escuchar Ismael Serrano es como leer poesía. Un videojuego que no se enamora. Yo sin duda alguna tengo que decir Tindonger, pero que mi favorito es porque dentro tiene historias de amor, porque cuenta muchísimo con la amistad y porque siempre será sin duda mi videojuego favorito de todos los tiempos. Yo voy a decir un juego que me enamore, el Portal. ¿Por qué? Creo que es perfecto. O sea, yo me enamoré de ese juego. Creo que todas las facetas son tan hermosas, desde los puzzles, desde lo agradable que es, desde el desarrollo, desde los personajes, desde todo. Es un juego que me enamoró completamente de principio a fin. Entonces sin lugar a dudas sería el Portal. Son muchos feels, demasiados feels. ¡Más feels! Un lugar que no se enamore. A mí sin duda es un lugar que me tiene enamoradita en la playa, pero nunca en verano. No cuando hay muchísima gente, hace calor. No. Me gusta cuando hay el rollo otoño, primavera, que no hay nadie que hace ventecillo, que es súper, súper relajante. Para mí pasear me evade, me da mucha tranquilidad, veo las cosas a otro punto de vista y sin duda alguna es el que hay que ir a algún lugar, seguir a la playa, en una de estas ciencias. A mí un lugar que me enamora es el cine. Llévame clásico. ¡Clásico! Pero el cine me enamora, o sea, el olor a palomitas, el entrar en una sala, el ver los trailers, el estar sentado en tu casa. La gente con los móviles, la gente hablando, los niños. Pero eso, el estar sentado, el estar cochicheando, el no sé qué, el no sé cuánto, todo ese ambiente, todo lo que rodea, el ver una película, porque por lo general si vas al cine vas a ver películas que no has visto antes, por regla general, y toda esa sensación de uy, estará bien, uy, estará mal y al final comentando la película, me enamora. La magia. Una comida que no se enamora y llévame clásica, pero me trae muchísima nostalgia, la crema de calabacín en invierno. Me recuerda muchísimo cuando me la hacía mi abuela cuando yo era muy pequeña, cuando me la hacía mi madre en invierno, y cada vez que alguien me pone un plato de crema de calabacín calentito en invierno es como, ¡ay, nostalgia! Y luego también, por supuesto, los dulces, en especial la tarta de cenabra, que me trae muy buenos recuerdos y muy bonitos. Yo voy a decir el chocolate. Yo creo que lo que más me enamora, lo más esto es el chocolate. ¿Pero qué chocolate? El chocolate es negro, de hecho. Un país que no se enamora. Yo aquí voy a decir Japón. Ya estuve, como muchos sabréis, y fue un país que desde antes ya estaba enamorada de él, fui y las expectativas fueron completamente cumplidas. Es un lugar maravilloso, un lugar en que creo que encajo muchísimo, que hay muchísimas cosas que me gustan, que no me cansan y que siempre sueño con volver a él. Pues yo voy a decir Inglaterra, porque he estado muchas veces y es un país que me encanta desde Oxford, desde el Stonehenge, desde el mismo Londres. Me encanta, me encanta, me encanta, me encantan todos sus aspectos. Me encanta su clima incluso, pese a que a muy poca gente le gusta. A mí me encanta. A mí me encanta la mezcla de cultura, lo cosmopolita que es, me encanta. Un recuerdo que nos enamore. Yo voy a decir cuando nació mi perrillo. Nos lo encontramos junto a él y sus seis hermanos, recién nacidos en un cubo de basura. Lo rescatamos a todos ellos. Y fue cuidarlo desde que tenía un día con su cordoncillo umbilical hasta que tuvieron dos meses y los fuimos regalando y hasta que uno nos lo quedamos, que es nuestro al perro drogo. Fue una sensación súper bonita, súper adorable. Era todo precioso y nunca se me olvidará la sensación de tener un cachorrito así pequeñajo dándole un biberón. Fueron adorables. Yo voy a decir el Camino de Santiago, quizás, es una de esas experiencias que creo que cualquier persona tiene que cumplir en su vida. No por motivos religiosos, como podría pensar alguien. No tiene nada que ver, sino la experiencia realmente personal a nivel de contacto con la naturaleza, contacto con la gente que te acompaña, esa sensación de estar cada día en un sitio distinto, conocer nuevas culturas, entre comillas, porque al fin y al cabo, pero bueno, nuevas ciudades en las que nunca he estado. Después de tanto tiempo andando y tanto esto, ver la catedral, ver esa sensación, ver toda la gente confluyendo, ver eso realmente te llena mucho por dentro. Pero es que hay que andar. Es la dificultad, si no, no sería tan rico, si lo haces en coche como lo hace mucha gente. Una persona que no se enamore. Aquí es difícil porque es muy difícil solo enamorarte de una persona a lo largo de tu vida, ¿vale? Hay muchísimas personas especiales, de hecho, por ejemplo, podría decir mi madre, que creo que es la persona más importante de mi vida, mi pareja también, hay amigos muy especiales y muy importantes. En general esto nunca tiene que ser solo a tu pareja, ¿vale? No solo te enamoras de tu pareja, es que te enamoras de varias personas. Yo voy a decir que a mí me enamora cualquier persona que me quiera. En general. ¡Ay, Chan Holder! Porque eso es lo mismo, el amor romántico, el amor a una sola persona, al fin y al cabo, e incluso tóxico, para mi gusto. Y escuete. Un personaje de ficción. Puede ser de cualquier tipo, ¿vale? Videojuego, película, lo que sea, ¿vale? Y aquí voy a hacer tres, voy a decir dos. Uno, como todos sabréis, Riku del Kingdom Hearts, el videojuego que he dicho antes, ¿vale? Me enamoro desde que lo vi, me sigue enamorando por su personalidad, por su pelo, voy a decir, acacar. Y otro personaje de chiquilina que estaba súper flipada con él y que me enamoró, fue Gambito, de los X-Men. También son muy gamberretas los dos, son muy tal. Son iguales. Sí, son prácticamente iguales, solo que uno tiene el ojo muy negro y el otro muy claro. Pero bueno, es eso. Yo voy a decir aquí precisamente un personaje que conocí hace relativamente poco, que es la gente Carter. No es, los que la hayáis visto, no es especialmente guapa, no tiene un especial cuerpazo, no es sexy, de hecho es todo lo contrario, es más bien ruda, escueta e incluso un poco marimacho. Pero sin lugar a dudas puede tener una de las personalidades que más me han enamorado de una persona autosuficiente, cómo lucha contra todo en una época en la que las mujeres están claramente relegadas, cómo hace lo correcto a pesar de que ponga en peligro su vida incluso y ponga, eso no sé, me gusta muchísimo, además os recomiendo la serie si no la habéis visto, una de las mejores series que he visto en muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora toca un libro. Un libro clásico que es uno de mis favoritos, la saga de la trilogía del Señor de los Anillos, ¿vale? Y luego un libro que me enamoró por su historia y que, no sé, me lo gocé muchísimo fue Chocolat. Es un libro súper sencillo de leer, te lo lees en un día o dos como muchísimo, pero la historia de amor tan bonita que me transmitió me encantó, entonces puede ser el más romántico así que me haya leído y me haya gustado. Yo quiero decir, en cuanto al libro, un libro que a mí me ha marcado, que me lo he leído muchísimas veces, que se llama El lápiz del carpintero, y quizás muchos no lo conozcáis. Son una serie de relatos cortos en el inicio de la dictadura y cosas así, son historias súper duras, viendo el amor desde tantos puntos de vista y con momentos muy, muy, muy dramáticos. Y por último, una serie. Y aquí voy a decir también dos. Un anime súper romántico, un sojazo para chicas, me encantó, Bokura Gaita, ¿vale? Es la historia de una chica que le encanta a su chico, pero luego para tener tercera persona, en fin, típico sojazo anime, ¿vale? Me encantó. Y luego por último tengo que decir cómo conocí a vuestra madre. ¿Por qué? Por episodios tan emblemáticos como The Robin. Tiene episodios muy, muy bonitos, muy, muy románticos, muy tiernos. Es muy difícil que no te identifiques con alguno de los aspectos de los personajes o incluso con alguna vivencia. Y como conocí a vuestra madre, sin duda alguna, me ha enamorado. Yo voy a decir aquí, Skins. No por lo duro que esto lo he comentado yo alguna vez, que no es una serie sobre droga y puta, básicamente. Es una serie muy dura. De sentimientos. Sí, 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 que te presenta eso, cómo afronta gente inmadura, sentimientos maduros. Yo creo que es la descripción. Cómo se enfrenta un niño que ya ha dejado de ser niño, pero sigue pensando como un niño al mundo de adultos. Y se encuentran cosas tan duras como muerte, como abandono, como esto. Es realmente una serie de tantos sentimientos que es muy difícil no enamorarse de alguno de los personajes o en general de la serie. Así que nada chicos, estas son algunas de las cosas que más no enamoran a Germán y a mí. Espero que con esto también nos hayáis conocido un poquito más. Recordad meteros en Green Book, dejar huellitas, etc. Y pasaros por supuesto por nuestro canal si queréis ver más contenido y os ha gustado este vídeo. ¡Qué callosito! ¡Adiós! Direct chocolate. ¿Eh? Pero no has podido ir a la mía. Tampoco se da así.